Muy buenas a todos mis personitas humanas, en el día de hoy ha llegado el parche 14.50 Más o menos, más o menos, ahora te voy a explicar por qué Intro y empezamos Pero antes déjame recordarte que el último domingo de cada mes se hace un sorteo de una skin legendaria Y para participar es súper fácil, solamente tienes que estar suscrito al canal Y tener puesto el código PLAYSTOP ahí Ya está, ya estarías participando, es completamente gratis Ahora sí, os contaba que más o menos ha llegado esta actualización 14.50 Porque hasta el momento en el que estoy grabando este vídeo La gente que tiene PLAYSTATION 4 todavía no puede descargar Ha habido un error, están tratando de solucionarlo Van a poder jugar al 14.40 todavía Pero el 14.50 no Me imagino que si esto es así La gente de PS4 va a jugar solamente entre ellas No creo que nos vayamos a encontrar en una partida A los de PS4 con el lanzacalabazas Mientras que nosotros vamos a ir con otro tipo de armas Eso no creo que vaya a pasar Vamos a estar separados durante las horas que tarden en arreglarlo Y en poder descargarse ellos la actualización Por otro lado algo que también ha cambiado Y lo estamos viendo aquí Es la mesa del pase de batalla No la notáis distinta Tiene ese símbolo de exclamación con una X Es una clara señal de peligro Y el peligro es inminente Galactus está cada día más cerca de la isla Si bien este parche parece que ha sido más para quitar toda la decoración de Halloween Quitar los fantasmas Quitar todo eso Que para preparar un nuevo parche Es cierto que poquito a poco van a ir metiendo cosas Que el actor va a estar más cerca Y cuando salga alguna noticia sobre el evento final Diferente a lo que ya os he contado en el canal Os la voy a traer Algo diferente que han metido en este parche Eso sí es verdad Es el jetpack Vuelve el jetpack Sí señor Aquí tenemos unas imágenes donde lo estamos viendo en funcionamiento Vamos a ver si lo mantienen un poco más de duración A lo mejor está todo este mes Y el jetpack tiene algún papel fundamental en el evento final En esa batalla contra Galactus Vamos a ver Podría ser Pero el futuro más inmediato Por no hablar de que ya es presente Inmediato Sería la copa del motorista fantasma O del Ghost Rider Como todo el mundo lo conocemos Esta copa va a ser en trío Y para eso vamos a tener que jugar al Kao Marvel Ya lo tenéis aquí para que vayáis practicando Si queréis Como estáis viendo Al ganador Le van a dar 25 puntos Al segundo clasificado 10 Del tercero al cuarto O sea los que lleguen a semifinales Le van a dar 5 puntos Del quinto al 8 3 Y los que pierdan en primera ronda Le van a dar un puntito ¿Cómo va a ser por regiones? Bueno Pues A los de Europa A los 800 mejores Le van a dar la skin En costa este Va a ser a los 500 mejores En costa oeste a los 200 Igual que en Brasil Después en Asia Oceanía Y Oriente Medio Va a ser a los 100 mejores Para que os den la skin Ya sabéis Tenéis que tener La autentificación En dos pasos Activadas Y tenéis que tener Un nivel de cuenta De 30 Por otro lado Ya sabéis Que falta casi todo un mes Para terminar esta temporada Que esta temporada Sigue terminando El 30 de noviembre Como nos aparece ahí Y durante este tiempo Vamos a tener desafíos De tiempo extra Para que completemos Los niveles Que nos hacen falta Para llegar al 100 O simplemente Que consigamos Todos los niveles Necesarios Para desbloquear A todos los superhéroes En todos sus estilos Y por último Antes de dejaros Con las skins filtradas Que tenemos en el parche De hoy Que básicamente Son las de La última risa Ese pack de Joker Que se filtró hace un montón de tiempo Que saldrá El 17 de noviembre Que estéis muy atentos Porque va a volver a salir Silver Surfer Y atención Porque muchos de vosotros Yo sé que lo estabais pidiendo Va a estar En la tienda Viuda Negra Que además Va a venir con un nuevo estilo El cual Han llamado Nieve Por mi parte No tengo nada más que contar Recuerda Darle un gran like Si te ha gustado el vídeo Y que puedes suscribirte En aquella parte de allí Que si quieres ver más vídeos De noticias Desafíos Filtraciones Te lo voy a dejar todo Aquí Arriba Un saludo a todos Nos vemos Si nos miramos Chao Chao Gracias.